Ay, 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 de tomate Voló y voló Y en esperanza de que volviera Esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Tarde o temprano, ay, golondrina Dime que vuelves cuando regrese De nuevo el verano Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves Vuelves cuando regrese de nuevo el verano Yo, golondrina Yo, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Yo, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Gracias.